Diez y media de la mañana, un Puerto Montt tranquilo con turistas sacando fotos y en realidad más carabineros que lo habitual. Un jueves como otros, con rayos de sol entre nubes negras, como siempre. A eso de las once de la mañana inicia el anunciado simulacro de tsunami en las comunas costeras de la región de los lagos. En el caso de Puerto Montt, sin una alarma de bomberos en el centro de la ciudad y solo con algunos vehículos que mediante altavoces llamaban a desalojar algunas partes de la costanera. Anunciado estaba y la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Está bien, corresponde hacerlo. Sin embargo usted venía a comprar, a hacer algún trámite. Sí, venía a hacer un trámite, hay que esperar nomás. Está bien, porque alerta a la gente, prepara a la gente. Muy bien. ¿Usted sabía que iba a haberse un lagro? No, lo avisaron adentro. Si algún día llegara a ocurrir algo ya estaríamos más preparados. ¿Y qué estaba haciendo usted en este minuto? Eh, lijando. Nos pidió justo con la mano de la masa ahí. El informativo de la ONEMI hablaba de tres fases. La primera con anuncios de sirenas y vehículos, lo que no se cumplió a cabalidad. La segunda, evacuación en dos minutos, transformados en casi media hora debido a la calma y a la gradualidad. Y la tercera fase prevista, autoridades dando información en los puntos de encuentro. Poco control específico, además, ante situaciones imprevistas, como la mujer que se desvaneció o este ciudadano que quiso simular una emergencia médica, la cual nadie acudió a atender. La verdad que estuve tirado en el piso más de 20 minutos y carabinero había llegado primero para la atención, pero no llegó ambulancia, no llegó bombero. Bueno, falló la cosa. Falló la cosa. Miles de personas subiendo por las cuestas, con automóviles transitando en la calzada y otros centenares evacuados por trayectos demasiado extensos, si hubiera sido una catástrofe real. Vehículos detenidos en medio de la bajada, al menos con la comprensión crítica por parte de los conductores. Es que nadie me ha dicho nada. Solamente le pregunté al que al avionero que estaba acá, si cuánto iba a durar, me dijo que media hora más. ¿Usted sabía que iba a ir a simular crucir? Sí, sabía. Hubo un terremoto 12,5 aquí en la zona y no hubo tsunami. ¿Tenemos plata además como para estar votando? Ya no voy a poder ir porque se supone que esto se demora como una hora, dos horas, y no sé si están saliendo buses o no. Ahora la otra opción que tengo es ir al terminal de Cruz del Sur, pero no creo que pueda. ¿Y usted tiene que estar alguna hora en Valdivia en particular? Sí, por trabajo. Mientras tanto, las autoridades consideran exitoso el simulacro, pero a la espera de informes que deben emitir personas especialmente contratadas para evaluar. Sin embargo, al menos en Puerto Montt, la participación ciudadana fue escasa. Si no fuera por los funcionarios públicos y los empleados de centros comerciales que subieron por miles a las partes altas, sería difícil hablar de éxito. De hecho, una buena elección de los simulacros son los errores que se cometen, como fue no enviar a los trabajadores del Mall Paseo del Mar al cerro más cercano, sino cruzar cinco o seis calles para llegar a la intendencia, o no establecer zonas seguras en las que quepan todas las personas, si es que alguna vez es necesario que sean evacuadas cada una de las partes peligrosas. Claro, porque a veces el error y las falencias son los mejores aprendizajes.